Fue una trampa para ratas y cayeron. Esa es la conclusión a la que ha llegado el medio T-Zargrat TV, detallando los pormenores de la fallida operación ucraniana en Kurs. Fue toda una trampa del ministro de defensa ruso Andrei Belousov. Lo que parecía una incursión audaz, una osada aventura en territorio enemigo, se transformó en un laberinto mortal del que no habría salida. Las tropas ucranianas, empujadas por la arrogancia y una falsa sensación de invulnerabilidad, subestimaron al enemigo que aguardaba en las sombras, listo para cerrar las puertas del infierno a su alrededor. No fue solo una emboscada militar, fue el resultado de una planificación meticulosa, un despliegue de estrategia que les dejó sin escape, atrapados entre el acero y la desesperación. Los detalles a continuación. Voz de la Patria Grande Cayeron en una trampa para ratones. Así es como muchos describen la situación en Kurs. Un evento que ha capturado la atención no solo de Rusia, sino del mundo entero. Desde los primeros días de agosto, la región de Kurs, un lugar de significativo valor estratégico y emocional para Rusia, ha sido el escenario de un asalto que muchos consideran una trampa meticulosamente diseñada por el ministro de Defensa ruso Andrei Belousov. Tesargrat TV, una fuente que se mantiene firme en su análisis, no titubea en describir lo ocurrido como una emboscada perfecta. Donde las tropas ucranianas, su aparente arrojo, terminaron siendo presas fáciles. Las tropas ucranianas, guiadas por un fervor nacionalista alimentado por la propaganda de Kiev, parecían estar convencidas de su capacidad para tomar posiciones dentro de Rusia, tal vez señalando con repetir la gloria de sus antepasados. Sin embargo, lo que encontraron fue muy diferente. A pesar de capturar 28 asentamientos, una hazaña que podría parecer impresionante en los informes. Los hechos narran una historia distinta. La extensión del frente, la dispersión de sus tropas y la retirada de dos brigadas de otras posiciones críticas resultaron en un desgaste que pocos hubieran anticipado. Esas aldeas capturadas, carentes de valor militar significativo, parecieron ser más un intenso e intento de asustar y desmoralizar que una estrategia con verdadero propósito militar. Desde la perspectiva rusa, esta incursión ha sido vista como una provocación sin sentido, un acto de terror más que una acción militar legítima. En las zonas donde los ucranianos intentaron atrinchararse, la sorpresa no fue la fortificación, sino por la aparente falta de sentido estratégico. Los informes sobre las maniobras ucranianas en estas áreas están plagadas de confusión y contradicciones. ¿Cómo es posible que un ejército que ha demostrado cierta competencia en otras áreas haya caído en una trampa tan evidente? Algunos sugieren que la respuesta radica en una subestimación del enemigo y una sobreestimación de sus propias capacidades. Lo que es innegable es que el ministro de defensa ruso, Belouzou, ha jugado una carta magistral. La estrategia de atraer al enemigo hacia una zona aparentemente vulnerable para luego cerrarla como una trampa mortal es una táctica que recuerda a los grandes estrategas de la historia. Los informes de que los ucranianos no han huido de las zonas de combate, a pesar de la evidente presencia de fuerzas rusas, sugieren una falsa confianza o, tal vez, una desesperación que los llevó a seguir adelante cuando la retirada habría sido la opción más sensata. Los números que surgen de este enfrentamiento son escalofriantes. Según el informe del gobernador en funciones de la región de Kurs, Alexei Smilnov, cerca de 2.000 ciudadanos rusos permanecen desaparecidos. Una cifra que envuelve a la región en una atmósfera de incertidumbre y dolor. Las familias esperan noticias de sus seres queridos, mientras las fuerzas rusas continúan su operación, decididas a cerrar la trampa de una vez por todas. La situación actual no solo refleja la brutalidad de la guerra moderna, sino también la complejidad del conflicto en Ucrania, donde las tácticas y las estrategias a menudo parecen sacadas de un manual de guerra que muchos creían obsoleto. La guerra en Kurs es un recordatorio de que la historia tiene una forma peculiar de repetirse. A veces con ecos trágicos de eventos pasados y a veces con nuevas tragedias, escriben sus propios capítulos en los anales de la guerra. La teoría de la trampa para ratas, como la llama Tesargrat TV, resuena con una potencia particular en Rusia. El pueblo ruso, que ha sido testigo de innumerables invasiones y ha repelido a muchos enemigos a lo largo de los siglos, ve en estos eventos una nueva prueba de su resiliencia y fuerza. Sin embargo, el costo es alto, tanto en vidas humanas como en el impacto emocional y psicológico en aquellos que se ven atrapados en el fuego cruzado. Desde una perspectiva táctica, la invasión a Kurs podría parecer una acción desesperada, pero es en estos momentos de desesperación cuando las verdaderas intenciones y capacidades de un ejército se ponen a prueba. Las fuerzas ucranianas, al parecer, han caído en una ilusión de superioridad que los ha llevado a subestimar al enemigo y a sobreestimar sus propios recursos. Los resultados están a la vista. Un frente extendido, tropas dispersas y una trampa que, según muchos en Rusia, se cerrará pronto dejando a los invasores atrapados sin posibilidad de escape. ¿Qué sigue para las tropas ucranianas en Kurs? Esa es la pregunta que muchos se hacen. Con cada día que pasa, la presión sobre ellos aumenta y las opciones se reducen. La resistencia parece ser la única opción, pero incluso eso tiene un límite. La guerra es, en última instancia, un juego de desgaste. Y en Kurs, ese desgaste parece estar inclinado a favor de las fuerzas rusas que han demostrado una vez más su capacidad para adaptarse y reaccionar ante las circunstancias más adversas. El panorama en Kurs es sombrío para Ucrania. La ofensiva que comenzó con tanta confianza ha resultado ser un error de cálculo que podría tener consecuencias desastrosas para Kiev. Las promesas de avances y victorias se han transformado en una lucha desesperada por la supervivencia, mientras Rusia, con toda su maquinaria militar en marcha, sigue avanzando, decidida a cerrar la trampa y dar un golpe decisivo. La región de Kurs, con su rica historia militar y su valor estratégico, ha vuelto a ser un escenario donde se decide el destino de naciones. La trampa para ratas, tal como lo describe Tesargrad TV, es más que una simple metáfora. Es una realidad brutal que las fuerzas ucranianas están viviendo. Una realidad que subraya las complejidades de la guerra moderna y los peligros de subestimar al enemigo. La teoría que Kurs fue una trampa diseñada por los rusos no solo tiene sentido desde el punto de vista militar, sino que también encaja en la narrativa histórica de Rusia, donde la defensa del territorio ha sido siempre una prioridad. Kurs, con su pasado lleno de gloria y sacrificio, es un símbolo de esa resistencia. Y lo que está ocurriendo ahora no es más que una continuación de esa lucha. Un recordatorio de que la historia nunca está realmente en el pasado, sino que sigue presente en cada decisión, en cada batalla, en cada vida perdida. La guerra es impredecible, pero lo que está claro es que Kurs, las tropas ucranianas, se han encontrado con algo que no esperaban. Una trampa bien tendida, una estrategia calculada al detalle y un enemigo que está dispuesto a hacer lo que sea necesario para defender su tierra. Los próximos días serán cruciales para determinar el desenlace de esta operación, pero lo que ya es evidente es que Kurs, una vez más, ha demostrado ser un punto de inflexión en la historia de la guerra en Ucrania. El desenlace de esta batalla aún está por verse. Pero una cosa es segura. La historia de Kurs no ha terminado. Lo que está ocurriendo ahora será recordado durante generaciones. Las lecciones de la guerra son duras, y en Kurs esas lecciones se están escribiendo con sangre y sacrificio. Tesargrad TV ha puesto el foco en esta operación y su análisis resuena con fuerza en toda Rusia, donde la trampa para ratas no es solo una táctica, sino una realidad que define la lucha en el frente oriental. Soy el J, Juan José del Castillo, director del canal Prensa Alternativa. Si quieres ser parte de la comunidad de la patria grande, suscríbete a nuestro canal. Si es que quieres que te lleguen las notificaciones cada vez que subimos un video, activa la campanita. Si quieres apoyar a nuestro canal económicamente, puedes hacerlo a través de Paypal. El enlace está en la descripción del video. Al nombre del equipo de Prensa Alternativa, me despido con esta expresión en el Quechua milenario, Tupananchi Skapa, cuya traducción es, hasta volvernos encontrar. Voz de la Patria Grande Aplausos Aplausos Gracias.